Marta Cox se pronuncia y Manuel Arias se disculpa. La noche de este jueves, la jugadora panameña, quien milita en el fútbol mexicano, emitió un comunicado a la prensa. Personalmente, considero que hubo palabras para describirme que desde luego me hirieron y fueron inesperadas. Si este tipo de situaciones se vuelven una constante, no regresaré a defender los colores de la selección de Panamá. Manuel Arias, presidente de la FEPAFUT, hizo lo propio. En la nota divulgada a través de sus cuentas en redes sociales, Arias expresó sus disculpas hacia la jugadora panameña.